Tío El sapito febrero de la ropa. Ah, el... Es... ¿Qué pasa con el... Copia toda... ¡Vamos! 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 ¡Que basura! Me escupiste todo arriba del asado, boludo. ¡Miteme! ¡Que basura, boludo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Vos siguen salta, pinto? ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí, Lidia! ¡Mete ahí en la culo, ahí le va a pasar! ¡A ver qué? ¡Ya, Lidia! ¡Dándose vas ahora, Lidia! ¡Vamos! ¡Ja, ja! Y andá tirás y jugás a la boca. ¡Déjás jugás a la boca, Uri! ¡Mierda! ¡Este no es cerveza, no! ¡Ah, bueno! ¡El sapito! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!